El cerebro traigo caliente Tiro party con mi raza, alegre me gusta ser Con billetes y plebitas, soy feliz que voy a ser Le pego macizo al jale, pa' darme gustos de rey Pura raza chacalosa, valiente a más no poder El B7 dice riendo, hoy vamos a amanecer Llaman de traer la banda y la nueva herencia también Jale prohibido pa' allá, billete verde pa' acá Malverde siempre presente, donde quiera de cargar Por eso es que en los negocios hay mucha prosperidad Sinaloense hasta las gachas, no le gusta averiguar Y a los salones de baile, seguido lo ven llegar A una mesa bien servida, bucanas para brindar Por ahí dicen que la cebra es negra con rayas blancas Otros dicen y aseguran que es blanca con rayas negras Lo que yo les aseguro, con el B7 no se juega Música Música